Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Antes de nada, te quería tranquilizar. Si vienes del canal principal, pues bueno, me habrás visto que no estaba en uno de mis mejores días, pero simplemente es un desahogo. Ya sabéis que los vídeos del Tenemos Que Hablar en el canal principal pues son vídeos que a mí me ayudan mucho a desahogarme, a un poco salir de la temática principal que es el sharenting y expresaros esta causa, cómo la estoy viviendo yo, las cosas que me están pasando, las piedras que me estoy encontrando por el camino, las zancadillas que te pone la gente en este mundillo de las redes sociales, que es un mundo como muy interesado y es una forma de desahogarme. Realmente este último golpe a mí me ha dolido muchísimo, pero no pasa nada. No pasa nada. Me lamo las heridas como los gatos y a continuar. Y ya está. Vale, que muchísimas gracias por no soltarme la mano, por estar ahí siempre y por el apoyo. O sea, es que sois las mejores y ya está. Simplemente a continuar. Me he maquillado, me he hecho un moño bien apretado ahí arriba, me he puesto mi sudadera de la arare, mi sudadera de la suerte que tiene más años que la picor y a seguir. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito de chismorreo así de intimat, un poquito de chismorreo así de participantes de la isla de las tentaciones, porque tenemos a Laura Casabella y Ana de la isla de las tentaciones que, pues bueno, estaban un poquito picadillas. Ya sabéis que estuvimos comentando un vídeo de Laura Casabella que ella dijo que a raíz de ser madre, pues ella se notaba como que estaba desplazada. Como que amigas de toda la vida, un poco la habían dejado de lado, como que se sentía desubicada, ¿no? Porque, bueno, también estaba en otro punto que la mayoría de la gente a la que ella conoce, que, bueno, pues ni siquiera son madres todavía, ¿no? Entonces, pues claro, ella ya tiene dos hijos, ¿no? Esta es la segunda. Y que ella se notaba como un poquito desubicada y como que también la habían dado un poquito de lado y que, sobre todo, lo que más le había dolido es que ni siquiera habían, algunas de sus amigas ni siquiera habían ido a ver a su hija. Que eso sí que lo veo yo un poquito, yo que sé, al menos ir a ver a la niña, no sé. En fin, el tema es que, pues, mucha gente pensó que Laura, cuando habló de este tema, se refería a Tania y a Ana, porque eran muy amigas las tres. Y ella no se refería a ellas, bueno, sí. Un poquito de refilón sí que se refería a ellas. Ella misma lo ha reconocido en su vídeo de Intimad. Pero ella, Laura, se refería a amigas de toda la vida. Sin embargo, pues sí, también algo han tenido que ver ahí Ana y Tania que tampoco es que se hayan portado muy bien. Porque es lo que decía, bueno, este capítulo, el último capítulo de Intimad, pues ha consistido en eso, ¿no? En que, pues, Ana ha ido a casa de Laura a conocer a la niña. Que es que, claro, todo lo tenemos que hacer público, nena, porque si no lo haces público, esto no ha sucedido. Claro, sobre todo, hay que hacer un vídeo de Intimad del momento del encuentro de esa niña con esa amiga de su madre. O sea, es que a mí me sigue pareciendo surrealista todo esto, de verdad, ¿eh? Es que es increíble. En fin, nada, llegan a la casa, cogen a la niña en brazo, la niña llorando, un cuarto de hora, claro, no la conoce, eres una desconocida, ¿qué quieres que te diga? Y luego, pues, la cosa se calma y, bueno, son recién nacidos, a ver, es normal, ¿no? Entonces empiezan a hablar un poquito así como de, como de, tú te diste por aludida cuando yo hice mi vídeo y dice, yo no. Dice, la verdad es que yo no me di por aludida. Dice, Tania, sí, un poco sí que se sintió mal. Y dice, Laura, a ver, es que tienes que reconocer, tía, dice que tú ibas a la clínica. Yo no sé si la clínica se refiere a clínica estética. O sea, dice, tú ibas a la clínica aquí donde vivo yo y, jolín, es que no te costaba nada, ¿no? Ya que viajas, ¿no? Para hacerte el pinche y pinche o lo que sea. Ostras, pues pasarte a ver a la niña y tal. Y entonces, claro, dice Ana. Ah, vale, era por la operación de pecho. Dice, claro, dice, lo que pasa que yo las dos veces que he ido, dice, es por el tema de la operación de pecho y tal. Dice, y la verdad es que, bueno, como diciendo, no estaba yo en situación, o sea, iba por motivos médicos, ¿vale? No estaba yo en situación, a lo mejor, de, bueno, pues, estar con la, no sé, de conocer a la niña, ¿no? En ese estado que a lo mejor, pues, no estás muy bien o no te encuentras muy bien. No lo sé si es excusa o no es excusa, así que, verdad, que Ana es como muy natural y también lo decía, ¿no? Dice, a ver, que no tenemos vergüenza, que no tenemos excusa. Dice que yo a veces lo hablaba con Tania en plan, tía, Tania, es que no hemos sido ni a conocer a la niña. Y, bueno, pues, nada, pues, al final, el tema se ha solucionado. Ya, ya, al menos, Ana ha conocido a la cría. Mira, ya, eso que te quitas de encima, ¿eh? Una cosa menos. Ahora ya no hace falta que la vuelvas a ver hasta dentro de un año. Y, pues, nada, pues, esto sería, básicamente, el vídeo de Endymad. Luego tenemos, por ejemplo, los directos de esta gente que, bueno, suelen hacer bastantes directos, tanto en Instagram como en TikTok. A mí me encanta Alba. Yo, de verdad, maldigo cada puñetero día desde que esta chica se abandonó por culpa de su novio la isla. O sea, porque a mí me flipa. Yo creo que hubiera sido una participante de escándalo. Me gusta su forma de ser, cómo habla, cómo se expresa, cómo las vaciladas que mete, las bromas, no sé, los gestos que hace. Es que me gusta. Me gusta esta chica. Y, bueno, pues, ella es muy natural. Bueno, muy natural. Muy natural por dentro, quiero decir, porque por fuera ella misma reconoce que es un cuadro de operaciones estéticas. O sea, es que no pasa nada, ¿eh? Yo no tengo absolutamente nada en contra. Pero, claro, la chica empieza a decir, pues, me he puesto morros, me he puesto tal, me he puesto tetas, me he puesto tal, no sé qué. Y dice, y además, yo lo digo, sí lo digo. Lo digo, pues, porque todo son colaboraciones y lo tengo que decir, ¿sabes? Y, bueno, le han preguntado. Le han preguntado que si está con su novio y dice ella, a ver, no puedo decir nada. Es que no puedo decir nada hasta que no acabe el programa. El tema está ahí también un poco en los reencuentros, el debate final, que sabemos más o menos cómo han quedado las parejas, si están juntas, si no. Dice, lo que sí que os puedo decir es que yo vivía sola, ya antes de entrar en la isla, yo vivía sola y sigo viviendo sola. Luego tenemos a Napoli que solo tiene flores hacia Ana. Él dice que, bueno, que a él no es pesado. Que no es pesado, que cuando le gusta a una mujer, pues, que él es cariñoso, que a él le gusta ser atento, no cariño, eres pesado. Él dice que, que no sé por qué la gente desconfía de él, que él es muy auténtico. Napoli, hijo mío, si se te ve la estrategia, la lengua. Es que de verdad, yo no digo que a Ana no le guste. Ana es una chica muy maja, muy guapa, muy simpática. Pero a ver, es que se le ve la estrategia a la lengua, a este muchacho. Dice, Ana es una mujer 10, mujer madura, guapa, sensible, sensata, perfecta. Luego también explica que Naomi le tiene bloqueado de todos los sitios. Naomi también dijo que era bastante interesado, él. Y, ¿qué más tengo apuntado por aquí? Así que no iría como pareja. Él, él con pareja no, no iría a la isla de las tentaciones porque él dice que es muy celoso. Y que hay cosas que él, ahí, pues, no aguantaría. Y que es muy sincero. Él es muy sincero. O sea, él, bueno, dice que es sincero. Vamos a dejarlo ahí. Yo no sé cómo es él en su vida privada. Yo te digo que en la isla de las tentaciones él va a lo que va, por eso le han metido donde le han metido y va a piñón fijo. Luego Andrea también en un vídeo de TikTok dice, dice, mira, nunca me iría con un hombre que tenga novia o que esté casado. Yo nunca me iría con... Dice, no, es que no lo haría. Dice, porque para mí un tío que tiene novia es como un Ken que no tiene picha. Es que también esta muchacha es tremenda. Y ella como que tiene eso muy claro, que nunca iría a por alguien que tuviese novia ni nada. Supongo que como a ella le ha dolido tanto a lo mejor que se hayan entrometido en su relación pues ella no le haría lo mismo a los demás. También os acordáis cuando os dije la semana pasada que Andrea había dicho que su novio la había amenazado o sea, ella no quería ir a la isla de las tentaciones porque ella estaba mal psicológicamente, había pasado por algo y tal y ella no estaba bien y entonces fue su novio el que le dijo pues como tú no vengas conmigo a la isla de las tentaciones la relación nuestra se ha terminado aquí. O sea, amenazó directamente. O vienes a la isla de las tentaciones conmigo o esto se ha acabado y por eso Andrea fue a la isla de las tentaciones pero por eso ella estuvo mal todo el tiempo. Y oye, que Álvaro ha tenido los huevacos de reconocerlo, ¿eh? Él ha cogido y ha reconocido, dice, mira, Andrea podrá ser lo que tú quieras, podrá estar desquiciada dentro de la isla, podrá perder los nervios, lo que tú quieras, dice, pero mentirosa no es. Si ella ha dicho que yo le puse esa advertencia, ¿no? O esa amenaza de tú te vienes a la isla de las tentaciones o te dejo, dice, si ella lo ha dicho, es verdad. Pues te digo una cosa, muy mal, muy mal, porque llevar allí a tu novia que sabes que va a sufrir, que lo va a pasar mal, que es como es, es que de verdad, como gusta un programita, ¿eh? Te lo digo en serio, como, como, que te puede gustar, que yo siempre lo he defendido, el hecho de que, oye, tú pues tienes todo el derecho del mundo a querer ser famoso y a utilizar reality como trampolín para llegar hasta donde tú quieras, pero hostia, a costa de que, de hacérselo pasar mal a tu novia, me parece un poco fuerte, me parece un poco fuerte, te vas a un reality al cual tengas que ir tú solo y ya está, pero si tienes que ir con tu pareja, tu pareja te esté diciendo, miran, yo no me siento bien, yo esto no lo veo, yo no me siento tal y que tú le pongas una última a tú, me parece heavy. En fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Si os ha gustado, darle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación, la opción de todas, mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.